Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo soy Debbie García. Les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Digital y a Radio 13 Talks. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros ya finalizando un mes. Estamos a un dita de que se acabe el mes de marzo ya rapidísimo y qué mejor terminar el mes de marzo en mi programa con un invitadaso de lujo. Para mí es un honor y un gusto tener conmigo a Adrián Macala, parte del elenco de la obra de teatro héroe del lobby que se está presentando en el teatro Rafael Solana, que ahorita nos va a platicar más, pero no quito más el tiempo y saludamos a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido a Radio 13 Digital. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Efectivamente soy un integrante de cuatro elementos del elenco que quiero mencionar sus nombres porque no me lo permitiría. Aquí con nosotros simbólicamente también está Miguel Jiménez, está Horacio Pancheri y está Regina Pavón. Los cuatro formamos parte de este extraordinario ensamble para contar la historia de héroe del lobby. Perfecto, un gustazo Adrián, de verdad, como representante de estos tres actores más, actorazos y la verdad es que héroe del lobby, una una puesta en escena que ha dado mucho de qué hablar por los temas que trata, ¿no Adrián? Héroe del lobby, una obra que pues se enfoca mucho en los temas muy importantes y temas muy trascendentes en la sociedad en general, como es el racismo, como es la misoginia, como es el machismo, como es el abuso sexual, el abuso de poder y bueno, podría mencionar otras más, pero me encantaría que nos contaras qué es héroe del lobby. Héroe del lobby comienza en el año 2002, escrita por Kenneth Lonergan, que es un dramaturgo norteamericano, inicialmente en off-Broadway, después pasa ya a los grandes escenarios de Broadway y también se hace un montaje en UK, en Inglaterra. Esta historia tiene la particularidad de que, bueno, también creo que dicho sea de paso, Kenneth Lonergan fue el ganador del premio Oscar, ahora que están tan de moda, en el año 2017 como mejor guión adaptado al cine y mejor director. Se ganó uno de ellos. La historia gira en torno a nuestro protagonista, digo yo, que es Miguel Jiménez, que interpreta a nuestro encargado de seguridad del edificio. Mi personaje es el capitán de esa compañía de seguridad y llega a cuestionarlo que si ha visto algún policía entrar al edificio. Ok. ¿Por qué razón estaría ahí? Entonces, más tarde nos enteramos que ha ocurrido un crimen y que mi personaje sospecha que los policías han venido a investigar algo al edificio. Entonces, no voy a dar demasiados detalles. Pero podría decir que esta obra sigue estando vigente debido a que estos temas que habían mencionado en un principio siguen estando en la agenda pública y creo que lo seguirán estando mientras no seamos capaces de desterrar ciertos elementos de la cultura que son dañinos. Yo considero el que acabas de mencionar el racismo, la misoginia, pero también la masculinidad tóxica. Creo que yo mismo he tenido que lidiar, como cualquier hombre criado en México, en esta cultura, en esta época, con ese tema y creo que voy cada vez mejor. Pero hoy en día creo que esta obra pone sobre la mesa un tema extraordinario para que lo analicemos en casa. Así es. Y fíjate, Adrián, que veíamos que también en esta obra, a pesar de todos esos temas que se manejan, se manejan temas bien importantes sobre cada ser humano. Este dilema de saber qué hacer el bien, de saber cómo hacerlo y aparte de todo, sin afectar al otro, pero también tienes que ver por tus propios principios, ¿no? Entonces, se maneja toda esta situación de una manera en que 90 minutos, más o menos, en donde te ponen a pensar un chorro de cosas. Así es. Es como el terapeuta, pero de una manera... De una manera amable. De una manera amable, sin bofetadas. Esta historia cuenta en una hora cuarenta y dos minutos. Un gran recorrido, primero digo yo, con muchas carcajadas, porque de verdad tiene un principio hilarante el personaje que interpreta a Miguel, que es Bruno. Es muy particular, ¿sabes? Tiene, diríamos nosotros, la lengua muy suelta. Entonces, habla de más, dice de más, está tratando de hacer el chistoso todo el tiempo. Conoce a esta policía, interpretada por Regina Pavón, y lo primero que le dice es, ¿puedo decirte algo? Eres el amor de mi vida. No, bueno. Oye, y todos tenemos por ahí un compañero así, ¿no? O con un amigo. Que tiene la lengua muy suelta. La mayoría de nosotros nos contenemos un poco, hemos aprendido a no decir esas cosas a primera instancia. Pero bueno, Bruno no tiene filtros, y eso lo hace muy chistoso. Claro. Muy auténtico. A la vez muy auténtico. Pero que te puede meter en problemas, y serios. Sí, porque si uno va por la vida diciendo todo lo que sabe, o todo lo que piensa, estaríamos en grandes problemas, o haciendo lo primero que se le viene a la mente, estaríamos en grandes problemas. Para eso vivimos en una sociedad y en una cultura que tiene reglas, y esas reglas muchas veces funcionan a nuestro favor, la mayor parte de las veces. Sin embargo, algunas no. Y entonces esta obra cuenta, creo que el autor hace un gran trabajo junto con Cristian Díaz, nuestro director, un gran trabajo por mostrarnos todas las fisuras por las cuales la realidad se cuela y nos hace darnos cuenta que a veces no tenemos las cosas bajo control. Así es, y sobre todo una parte que demuestra de repente lo tóxico que podemos ser como seres humanos, ¿no? Oh, Dios. Mejor no entremos ahí. No, no, claro, entremos ahí, a donde sea que haya que entrar, para eso estamos acá. Así es, porque al final, creo que cuando uno va a ver una puesta en escena de esta magnitud, en ocasiones vas, tú vas a ver una obra cómica y lo que quieres es reírte, ¿no? Evidentemente. Quieres pasarla bien, relajarte, reírte. Vas a ver una obra de esta magnitud y entonces quieres ver, obviamente, actuaciones de estos grandes actores, pero también quieres llevarte un mensaje y quieres entretenerte, pero también pensar y también quieres analizar la situación que muchas veces vivimos y que te identificas, porque esa parte es increíble, ¿no? Tú dices, no inventes, soy como Bruno, soy como Carlos, soy como tal, ¿no? Entonces son cosas que te vas identificando y eso es lo rico de la obra, que te mete dentro de todo lo que de repente uno vive. Nosotros tuvimos dos meses de ensayo aproximadamente y nos olvidó que es un director, Cristian Díaz, una persona increíblemente sensible y con una visión extraordinaria, trata de comunicar cómo sería la vida en Manhattan, porque esto sucede en Manhattan, en un edificio de apartamentos, con la neurosis de nuestra época, con el estrés con el que vivimos cotidianamente, con personajes que se arrebatan la palabra unos a otros. Entonces muchas veces o varias veces en la obra, quienes vayan a verla se darán cuenta que los personajes están hablando al mismo tiempo, uno encima del otro. Y entonces nuestro director decía, esto es porque estamos tan enfocados en hablar que ya no escuchamos al otro. Y frecuentemente estamos constantemente interrumpiéndolos. Entonces no esperen a que el otro personaje termine de hablar, tomen su palabra, tomen su lugar. Entonces es una competencia constante por yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero pensar, yo opino, yo digo. Entonces creo que estamos viviendo esa época. Entonces cuando dices reflexionar, incluso en el texto, con una precisión milimétrica, diría yo, en ocasiones, se consigue ese objetivo. Claro. Y eso es a lo que uno va también. Ojalá. ¿Y cómo has visto la respuesta de la gente? ¡Wow! Extraordinaria, extraordinaria. De hecho hemos tenido algunas anécdotas muy particulares. Recordemos todos que venimos saliendo, gracias a Dios, de una pandemia. Estamos en camino de salir de ahí. Entonces muchos de las personas al terminar la función llegaban y bueno, nos felicitan, etc. Pero en ocasiones dos o tres de ellos nos han dicho cosas muy interesantes. Una persona que no diré su nombre por respeto a su privacidad nos dice, sabes que yo me quedé sin trabajo durante la pandemia y tuve que trabajar como guardia de seguridad. Algo que yo nunca pensé que iba a hacer. Ok. Y ahora que veo esta historia, me da un puñetazo, me dijo, en el estómago. Porque a veces es algo que uno no quiere hacer, pero que lo haces para sostener a tu familia. Y me da mucho gusto que la primera obra que vengo a ver saliendo de la pandemia toque ese tema. Entonces uno pensaría que Nueva York está muy lejos y una familia mexicana promedio no tendría nada que ver con lo que le pasa a estos personajes. Pero estamos hablando de seres humanos. Entonces en ese sentido todo nos toca. Entonces le permito a que uno se relaje y diga, ah, vamos a ver una historia acerca de alguien más. No, pero esto se parece a mí. Ay, en la torre, parece que era yo. Esto se parece a mí. Claro, claro. Esto se parece a mí. Claro, y justamente es uno de los objetivos que también tienen los directores. Que la gente se identifique y la gente entonces salga y cuente este tipo de cosas para que le llame la cosquilla a la otra persona y diga, la voy a ver, ¿no? Entonces está increíble. Aparte obviamente son actores que los hemos visto en diferentes facetas, ¿no? A todos. Y entonces verlos juntos en una historia, ¿qué se puede decir? De drama, ¿no? Porque sí, sí tiene su complejidad de drama como tal, ¿no? Verlos actuar de esta manera, pero cada uno con su personalidad que lo define está adrecido. Regina Pavón está siendo un personaje extraordinario de una principiante como policía. Ella misma lo dice, es una novata porque lleva apenas tres meses en la fuerza policíaca. Pero tiene un compañero que la protege, que la cuida aparentemente, pero no todo es lo que parece ser. Más tarde nos enteramos que esa misma protección que a veces no necesitamos y nosotros no pedimos, se revierte en nuestra contra y se vuelve en una circunstancia en donde se le exige que se calle. Claro. Y ya no más, porque la tienen que ir a ver. Y ya no iré más, pero quiero decir, cada uno de esos cuatro personajes tiene un mundo detrás que nos lo regala, que hace un gran obsequio al público y es conmovedor el final, Tireno. Ha sido, empezaron ustedes apenas, ¿no? El 18 de marzo iniciaron con esta obra. ¿Qué ha sido para ti de que iniciar, obviamente los ensayos y todo, de una vez que inicias hasta ahorita? Para Adrián, ¿qué ha significado esta obra? ¿Cómo te ha sentido tu personaje? ¿Tiene algo que ver contigo, Adrián? ¿Has encontrado similitudes? Qué pregunta, Bárbara. Bueno, sí, sí, déjame ver por dónde empiezo. Recordemos que venimos de un periodo en donde el trabajo fue muy difícil. Conservar el empleo, el haberlo perdido, incluso a lo que sea que uno se dedique, ha sido un gran reto. Totalmente. En ese sentido, tener la propuesta de hacer teatro que todos sabemos que no es el sitio al que uno debe de ir si lo que quiere es recibir millones, ¿sí? Recibimos cientos. Y luego, con todo respeto y con toda honestidad, siempre se agradece. Entonces, cuando se da la oportunidad de hacer la audición y conozco el texto, no me demoré sino 15 segundos en agarrar el teléfono y hablar al director y decir, sí estoy. Sí estoy porque creo que esta historia es relevante, porque no me importa cuánto cueste, hay que contarla. Hay que contarla. Y veníamos, o al menos yo, venía de una época en donde había hecho mucha televisión. Sí. Que no está mal porque ayuda a pagar las deudas, las rentas, las cosas así. Y teniendo un hijo adolescente que asalta en el refrigerador a cada rato. Totalmente. Es muy importante. Sin embargo, también es verdad que se va perdiendo un poco del alma, se va perdiendo un poco del espíritu. Mis principios fueron en teatro, mis orígenes, la razón por la que me enamoré de este oficio y el potencial que vi en contar historias comenzó por el teatro. El teatro musical, el teatro universitario, el teatro estudiantil, más tarde el teatro un poco más serio y ahora héroe del lobby, ¿no? Entonces, sí, regresar para mí al teatro fue una gran, está siendo una gran oportunidad, por no hablar de lo que representa a nivel espiritual. Es un gran confort en el alma. Es una gran tranquilidad que me da volver a ver a los mismos compañeros todos los días, no dependiendo si tu personaje ya lo mataron. Exacto. En la escena anterior, ¿sabes? Entonces, lamento que se esté yendo tan rápido, porque ya van 10 funciones, solo nos quedan 30. Pero ha sido un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. Subimos esa montaña, cuesta arriba, porque es un texto muy extenso, son 85 páginas de texto, 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 texto. Entonces, por un segundo pensé que la memoria no me iba a soportar, ¿sabes? Tanta información. Sin embargo, me concentré, no hice otra cosa. Le dije, hijo, no voy a estar contigo en las tardes, no te voy a llevar a clases de esto, no te voy a llevar a clases del otro, tengo que hacer esto. Y fue mi vocación durante esos dos meses hacer solamente este proyecto. Oye, y aparte, volver a estar en contacto con la gente, ¿no? Qué rico. Bueno, de eso me vas a hacer llorar, porque hemos estado encerrados en casa. Sí. Hemos estado encerrados en casa, y es reunirte con un aplauso, así sean 10 personas, así sean 5. A veces están muy bien las de 5 personas. Y claro, cuando el teatro está repleto también, pero lo que digo es, se olvida cuando uno hace los medios electrónicos, o consumimos solo medios electrónicos, la importancia de la creación colectiva. Entonces, una obra es la que tú vas a ir a ver, pero mañana va a ser otra, porque la configuración de la audiencia que va a estar es distinta. Claro. Entonces, esas personas, las edades que tienen, los orígenes que tienen, la energía que te arrojan, porque todos somos capaces psíquicamente de comunicar lo que somos, al menos yo lo siento. Ajá. Entonces, wow, un día salgo a caballo, a galope, digamos, con un texto perfecto a toda velocidad, y a veces me doy cuenta que es demasiado rápido. Sí. Porque el público no está entendiendo, entonces puedo bajar un poco la velocidad, y eso solo ocurre en vivo. Totalmente. Solo ocurre en vivo. Y aparte, no sabes, como público, qué rico poder sentarte otra vez a disfrutar una obra de teatro. Digo, la industria del teatro que sufrió muchísimo en pandemia, bueno, las industrias en general, sin embargo, sobre todo también la del teatro, aunque intentaron hacer, ¿no?, las obras de teatro en streaming, y digo, finalmente el público se lo agradece, se agradece, pero no se siente, ¿no? No te sientes igual, y entonces regresar otra vez al teatro y ver, escuchar, ahora sí que sentir, ¿no?, porque lo sientes, literal, cuando ustedes, que son actorazos, pues te transmiten todo eso. Entonces, está increíble. Sí, bueno, si hablamos del teatro como fenómeno cultural y lo que representa el teatro de la pospandemia, llamémosle así, definitivamente creo que es aún más necesario, porque creo que tiene que ser paulatinamente, y poco a poco que regresemos a nuestra antigua forma de interacción, eso es verdad. Pero realizar estas pequeñas excursiones, ¿no?, salir de casa a un instante como este, es un muy buen primer paso para regresar a la normalidad, y sí, efectivamente, los actores, directores, escenógrafos, todos hemos sido perjudicados, pero ¿quién no ha sido perjudicado en esta época? Mucho. Así es que es una amable invitación a que nos acompañen y que no se pierdan esta historia, y además hay una gran cartelera teatral en este momento, todos ellos ansiosos por recibirlos, entonces no solo vean, Héroe del Lobby, vean y salgan a ver todo lo que tenemos en cartelera, gracias a Dios tenemos un semáforo en verde, epidemiológico, perdón, en Ciudad de México, y podemos realizar algo de las actividades que ya no podíamos. Vale la pena regresar y apoyar al teatro y los actores y toda esta industria, porque aparte no nada más son los actores, ¿no?, todo lo que conlleva hacer una obra de teatro, producción y todo. Todas las familias que viven de la producción teatral. Oye, Adrián, ¿y es una obra de teatro para mayores de edad? No necesariamente, mi hijo tiene 13 años, la pudo ir a ver sin ningún problema, yo creo que 12, 13 años es una edad apropiada, sin embargo, pues sí hay groserías, diría su mamá, nada que no haya escuchado antes. Y en todo lo que ven ahorita en los TikToks y en internet, esto va a ser así como una edad. Exactamente, nada que no hayan escuchado antes, pero ciertamente no hay violencia, ¿sí?, no hay armas, no hay apuñalamientos, no hay bofetadas, no hay desnudos, no hay nada de eso. En ese sentido, lo único que yo diría es ir preparados para, con la mente abierta, para recibir una historia muy particular. Perfecto. Oye, Adrián, y a ver, te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es ser un héroe? Oh, Dios mío. Tú tómale, tómale el trajito, vamos a, salud, vamos a echarle un trajito. Ay, gracias, eso necesitaba un poco de agua, porque eso solo no pasa. Wow, qué pregunta. Complejo, porque a veces pensamos que el héroe es quien tiene capa, ¿verdad? Y tiene superpoderes. Yo creo que hay héroes cotidianos. Ok. Si no lo sé yo, los veo todos los días. Sí. Voy al supermercado, al mercado, al mercado, al mercado donde venden frutas, verduras y que ya me conocen. Que aquí normalmente le llamaríamos tianguis. Tianguis, sí, sí, sí. Y entonces, este, voy yo a hacer mis compras y algunos han visto, pues, las series, los proyectos que hago en televisión y me preguntan a veces por Malverde y a veces me preguntan por Simón Bolívar y a veces... Y entonces, alguien me preguntó, oye, ¿tenías rato que no venías? Y yo dije, sí, estoy haciendo una obra de teatro, a ver si la vas a ver. Y entonces me dice, tenga, le regalo estos manguitos. Y más adelante, alguien me hace otra pregunta y, ten, te regalo estos aguacatitos. Y llego a mi casa feliz y le muestro a mi hijo. Y le digo, mira hijo, traje hasta pilón. Entonces, para mí, todas las familias, todos los papás y mamás que están allá afuera trabajando, sosteniendo a los suyos, son héroes cotidianos. Así es. Los taxistas son héroes cotidianos, los que trabajan de manera digital, electrónica, desde sus casas, son héroes cotidianos. Y esta obra habla de ese tipo de héroes, de los que se animan y que toman cualquier excusa para hacer un poquito mejor la vida del otro. Un poquito mejor, en detalles tan simbólicos y mínimos como el que acabo de poner. O, este, en el caso de Héroe de Lobby, tratando de desentrañar el misterio de un posible asesinato. No importa el que uno escoja. Creo que todos los días suceden ese tipo de actos heroicos, todo el tiempo. Y qué rico que puedas, en este caso, tú que tienes un niño, ¿no? De 13 comentas. Qué rico que puedas demostrarle también esta parte de enseñarles el agradecimiento y enseñarles la humildad y enseñarles la sencillez con la que uno debe de vivir en este mundo. Y más habiendo pasado esta situación tan complicada de pandemia en donde nos volvimos empáticos en algunas cosas, unos sí, otros no. Pero creo que la empatía era una de las cosas que más teníamos que vivir en esta situación y que ojalá se quedara de aquí para adelante, ¿no, Adrián? Ojalá. Oye, y tú después de ser este personaje tan importante en la obra, ¿cambió tu perspectiva acerca de los guardias de seguridad? Por supuesto, por supuesto. Los, siempre los he respetado, siempre los he admirado, pero quiero decir, ahora los comprendo muchísimo más. Este, al menos en mi edificio los voy a invitar para que vean la obra. Pero ¿cuánto cuesta? No, no importa lo que cueste, yo quiero que tú la veas. Este, y creo que otro acierto de Kenneth Lonergan y del director y de Arturo Barba y en Llamas Producciones de haber decidido escoger este texto para montar, es que pasamos todos los días frente a estas personas, frente a estos individuos y no nos detenemos a pensar en ellos. Claro. Porque el lobby es un lugar de paso, no es un lugar al que uno va per se, ¿sabes? O sea, yo no me levanto y voy a, es decir, voy al doctor, no voy a ver el lobby de un hospital. Claro. Entonces, siempre es un lugar de paso. Pero si te detienes un poco en ese lugar de paso y las personas que habitan en ese lugar de paso, vas a encontrar historias muy fascinantes por contar. En ese sentido, creo que Kenneth Lonergan hace algo que hasta ahora yo nunca había visto suceder, que es detenernos en estos personajes que son a veces subestimados, subestimados, desafortunadamente, y te das cuenta, al menos en esta historia, lo relevante que son y la importancia que pueden llegar a tener. Pero fíjate, justo eso, ¿no? Tienen que haber trabajos como estos, también para que la gente de repente que no valoramos, que no sabemos realmente la historia de cómo viven estas personas que a veces decimos, ay, es guardia, se la pasa dormido, ¿no? ¿Ya sabes? Bueno, ay, ¿qué hace? Nada más recorre el, ¿no? O sea, cosas así, que hay una cosa detrás que dices, a ver, espérate, no tienes ni idea de cuánto no ha dormido, de cuánto no ha visto a su familia, etcétera, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo juzgamos sin conocer? Fácilmente. Mira, Adrián, hay una pregunta del público que dice, ¿cómo has visto el cambio en el tema del racismo en los medios? ¿Cuándo has trabajado en el tema de la discriminación en programas como Kipatla? Y cuando seas mía. ¡Guau! Ok, este es el momento del programa en donde todo se detiene y tengo que sacar otro sombrero, ya no el de actor, sino el de comunicador social. Yo estudié ciencias de la comunicación y periodismo, entonces, de alguna forma... Chócalo, yo también. Mira, padrísimo. Colega. Sí, en Monterrey, por cierto. Entonces, sí, una de mis pasiones, una de mis facetas no solo es estar frente del escenario, sino atrás, escribiendo y en ocasiones produciendo. El programa Kipatla fue un proyecto que junto con el CONAPRE del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se estuvo realizando en Canal 11, yo en aquel entonces estaba trabajando en Canal 11 como asistente de producción. Y bueno, todo se vinculó para que ese fuera un proyecto extraordinario que contara, decía Kipatla, para tratarnos igual, era el eslogan del programa. Y los niños eran protagonistas. Y cada capítulo había un niño con una condición, puede ser de discapacidad, o un niño que era discriminado por su condición económica, o en este caso racial, la historia que a mí me tocaba contar, de refugiados en México. Entonces, es una pregunta muy amplia y por eso decido cambiarme un poco el sombrero, porque ya la perspectiva de lo que considerábamos como el ciudadano promedio mexicano ha cambiado, gracias a la gran migración que hemos tenido, no solamente de haitianos, personas de origen africano, personas que vienen huyendo de sus países que están en condiciones menos afortunadas que México. Usualmente pasan por aquí, pero ahora se están quedando a vivir acá. Mis papás vinieron a estudiar medicina, qué mejor ejemplo que el que tengo en casa. Ellos vinieron a estudiar de Panamá originalmente y decidieron residir acá. Yo creo que junto con mi mamá y mi familia nos sentimos agradecidos, y lo que hacemos es todos los días agradecer en nuestras acciones cotidianas que este país nos haya brindado la oportunidad de residir y hacer tantas cosas. Y creo que en ese sentido todos los que se encuentran en este momento de cualquier origen y de cualquier test de piel, son personas que buscan una mejor calidad de vida y que están, si se les dan las herramientas correctas, dispuestas a colaborar. Entonces, en ese sentido, hemos sí estado haciendo trabajo pedagógico, en ese sentido hemos estado escribiendo historias, estoy escribiendo una película, ojalá y salga dentro de un año o dos, no lo sé, con ese objetivo en mente. He sacado de distintas anécdotas que a mí me pasan cotidianamente. Entonces, la persona que sin pensarlo en su auto de lujo, que vienes, que estás a punto de cruzar la calle y que el semáforo peatonal está en verde para que tú cruces, pero que no le importa y que se para en la cebra y que está viendo su celular y que te voltea a ver y dice, no me importa. Son estos actos antiheroicos que suceden todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, mi trabajo, por un lado, es en los medios electrónicos, en el teatro, pero también es un trabajo pedagógico en el sentido de, soy un mexicano más, soy un mexicano un poco más tostado, diría mi mamá, y mi trabajo me ha permitido también ir a otros países. Entonces, a veces tengo acento de Venezuela, a veces acento colombiano, a veces acento cubano, a veces creen que soy gringo, ¿sí? Pero en México tenemos también una gran comunidad afrodescendiente en distintos lugares y cada vez somos más conscientes de eso. Entonces, en ese sentido, si se trata de visibilizar y de concientizar, pues aquí estoy a sus órdenes. Así es, y fíjate que también la importancia de, justo con estas pequeñas acciones, por ejemplo, esta que comentas, ¿no?, de las personas que de repente van en su carro de lujo. Pequeñas acciones que te cambian la perspectiva de repente del trabajo que a lo mejor han estado haciendo otras personas, en sentido de la no discriminación, el no ser, o ser empático con unos y con otros, y de repente por estas pequeñas acciones, bye, ¿no? Entonces, qué importante que los que tenemos hijos, desde casa empecemos con esto. Desde casa empecemos con este respeto, con esta empatía, con esta enseñanza de que todos somos iguales y que todos merecemos el mismo respeto y que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero manejarnos así, porque todo empieza también desde casa. Entonces, está increíble que se pueda manejar todo esto, y la verdad es que justo parte de, no salimos tantito, pero tiene que ver con la obra, al final, son temas que toca también la obra y temas que al final vivimos cotidianamente. No nos estamos desviando del tema, puesto que en Héroe de Lobby justamente tenemos el gran conflicto de la obra, tiene que ver con el hermano de Max, quien está siendo acusado de un crimen, pero tiene que estar inserto este comentario dentro del racismo estructural que permea la cultura norteamericana, pero eso no quiere decir que en México no tengamos un racismo estructural también de otro tipo. Entonces, si queremos conceptualizar la sociedad como una pirámide, vamos a tener muchos problemas todo el tiempo. Si lo queremos conceptualizar como un círculo virtuoso donde todos nos encontramos en una rueda de la fortuna y que hoy día estás arriba, pero que mañana puedes estar abajo, porque nunca sabes lo que va a pasar. Uno comprende el concepto de compasión, y eso es lo que le sucede a Max en la obra. Él tiene que decidir si experimentar la compasión por su hermano o dejar que se las arregle por él solo. Aunque eso represente quizás decir una mentira frente a un juez. No, pues de que ya nos pusiste así para que todos vayamos a verla, ya. Es un dilema moral, es un dilema ético por el que este personaje está atravesando. Ok, y tú Adrián, ¿hasta dónde estarías dispuesto, por ejemplo, a llegar por amor? ¿Por qué me estás haciendo esas preguntas? ¿Quién va a ver esta entrevista? ¡Híjole! Esperamos que miles y millones y millones y millones. ¿Qué estaría dispuesto? Wow, creo que todo el tiempo estamos dispuestos a sacrificarnos por amor, ¿no? Todo el tiempo, al menos yo sistemáticamente lo hago. Así es, pero a ver, háblanos como Adrián o como Max. No, como Adrián, siempre como Adrián, siempre hablo como Adrián. Max dura una hora cuarenta. Max se queda ya. Sí, veamos lo que yo estoy dispuesto a sacrificar, wow. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por amor? O sea, porque obviamente te ponen como estos dilemas, ¿no? De, ¿qué harías por mi por amor? No hay cosas así, pero... Mira, acaba de suceder un ejemplo que colectivamente creo que todos estamos ahorita familiarizados con él y es el suceso de Will Smith pidiendo disculpas porque lo que él hizo fue un acto de amor. Yo creo que el amor nunca haría algo así. Así es. Lo pongo como ejemplo porque es más fácil hablar de estos conceptos que a veces pueden ser tan abstractos de una manera que todo el mundo pueda tener cercano a sí mismo, ¿no? Creo que el amor nunca te animaría a golpear a alguien. No te animaría a traicionar a alguien. No te animaría a hacer ridículo con tu violencia, con tu agresividad. Creo que el amor bien comprendido es compasión, es respeto y tolerante. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? No sé, el día que nació mi hijo y que él bostezó y que yo vi hacia adentro de él por primera vez y vi que tenía una carita y unos dientes y estaba perfectamente bien formado. Yo dije en ese momento, recuerdo, para mis adentros, tuve una conversación conmigo y dije, lo que sea necesario, lo que sea necesario. Cualquiera que haya tenido la experiencia de ser papá, mamá o no, porque tampoco es un requisito, porque hay otros tipos de amores que no son de amores padres a hijos, es lo que sea necesario. Y en este caso, yo frecuentemente me he encontrado en circunstancias, no como la de Max, ¿verdad? No de vida o muerte, pero sí de decir, voy a sacrificar esto a corto plazo, pero veo que tú lo necesitas más que yo. Entonces, es incómodo hablar sobre uno, así es que prefiero hablar de Will Smith. Entonces, ya que está tan de moda y que está en la boca de todos ahorita. En la boca de todo el mundo, pues, ¿por qué no? ¿Cierto? Así es, y justamente, ¿no? Muchas veces ponían esta disyuntiva y le preguntaban a las mujeres, ¿te encantaría que tu marido saque? Y dices, híjole, pues es que si se puso así, igual y en cualquier momento, en cualquier circunstancia y demás. Entonces, es muy difícil. Es un tema que mucha gente a veces aplaude, otra gente totalmente de ese acuerdo, pero al final creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero yo creo que el respeto ante todo. Pues es que tenemos una muy mala educación en ese sentido, o sea, culturalmente. El mundo en el que vivimos, que es un mundo que está frecuentemente en guerra y si no, está a punto de tenerla, nos ha enseñado de alguna forma, o nos hemos acostumbrado a creer que es el bienestar, ¿sí? Que alguien tenga que sufrir para que yo pueda estar bien. Es cierto. Y eso no es cierto, no considero yo que sea cierto, no necesariamente cierto y no tiene por qué ser cierto. Creo que el mundo es tan generoso, o sea, vivimos en un universo tan abundante que no es necesario que alguien padezca para que yo pueda tener lo necesario. Y hay para todos, hay abundancia. Y yo he estado en espectáculos de comedia, ¿verdad? De donde hay un stand-up comedy, le llaman, ¿verdad? Y entonces se burlan de la gente que está en el público, frecuentemente pasa. Entonces me ven a mí y soy el negrito en el arroz. Entonces les encanta agarrarme de ejemplo. Y uno tiene que aguantar vara, como decimos en México. Y uno se ríe, todo el mundo se carcajea y uno dice, pues ya sabes a lo que vas. Entonces no hay que olvidar el contexto en el que te encuentras. Si eso sucede y alguien se burla de ti en la calle, de un carro frente a otro, ya es otra circunstancia y no voy a abundar al respecto. Pero creo que todo tiene que estar medido de acuerdo al contexto, ¿sí? Y en este caso no considero yo que fuera un contexto donde él o su pareja estuvieran en un peligro, un peligro real. Así es. Es simplemente una cuestión de ego. Parte de un show. Y el ego a veces nos traiciona, es lo que puedo decir. Así es, Adrián. Pues bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Ya sé, se nos pasó rapidísimo. Pero recuerdan, por favor, a todo nuestro público, qué días los pueden ver y los horarios. Bueno, ponte los horarios, no, pero los días, para que ya ellos más o menos sepan, investiguen. Y hasta cuándo van a estar. Claro, voy a sacar mi acordeón porque no quiero meter ninguna torpeza. Estamos en el Teatro Rafael Solana, que es un teatro precioso a un lado del Centro Cultural Peracruzano en Coyoacán. Ok. Se encuentra los viernes a las 8.30, nuestra primera función. Luego los sábados a las 6 de la tarde y 8 de la noche. Y los domingos 5.30 y 7.30 de la noche. Esos son nuestros horarios de esta temporada que estará hasta el 8 de mayo. No nos quedan muchas funciones. Así que por favor. Aprovechen. No esperen hasta el último momento porque luego eso nos pasa muy frecuentemente, que decimos, ay, no, después. Y el tiempo se nos está pasando como agua. Por tanto, que ya se acabó marzo. Exactamente. Pues ya. Oye, ya, por último, ya para despedirnos, Héroe Lobby nos dio unos pases para la gente, nuestro auditorio. Entonces, nos encantaría que nos pusieras algún, una preguntita al público, una dinámica, lo que tú quieras. Para que nos escriban y se ganen sus, sus boletitos y los vayan a ver. ¿Como una trivia? Ajá. Algo, lo que tú quieras. Oh, Dios, nunca me habían hecho eso. Algo sobre tus series, algo sobre lo que tú quieras. ¿Cuál era el nombre? Ok. Vamos a ver para que apunten, eh. El personaje con el que me di a conocer en la televisión mexicana. Ok. Del año dos mil uno, de la producción de Televisión Azteca. Ah, perfecto. Creo que esa es buena, esa es buena. Perfectísimo. ¿Cierto? Perfectísimo. Pues ahí está, así que ya saben, tienen que mandar un Twitter, mandar un mensajito y obviamente también mencionarte para que se puedan ganar estos boletos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos tres pases dobles. Ok, sensacional. Bueno, los esperamos. Perfecto. Pues mil gracias, Adrián, a nombre de Radio 13 Digital y a de todo nuestro público. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muchísimo éxito y que, bueno, que esta obra sea el principio de muchas más en tu carrera también del teatro otra vez. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Que tengan una muy bonita tarde. Soy Debbie García. Bye, bye. Gracias.